Amigos de Canal F, soy Paula Cortés Calle, Presidenta Ejecutiva de ANATO, estamos muy contentos cerrando esta versión número 43 de la vitrina turística de ANATO. Estamos superando los récords que tenemos en la vitrina, vamos a superar 48 mil visitantes profesionales, es la primicia del momento y bueno la tienen ustedes aquí directamente en la vitrina turística. Todas las regiones del país han estado aquí gracias al apoyo de Funtur, del Ministerio de Comercio, ProColombia con su rueda de negocios y pues realmente todos los municipios y los departamentos han podido hacer muy buenos negocios. Muchas gracias por acompañarnos y por hacer parte de este gran evento del país, el evento de todos y podemos constatar por qué Colombia es el país de la belleza. Un saludo muy especial desde Funtur para todos los audiencias del Canal F. Queremos contarles que esta vitrina de ANATO nos demuestra todas las posibilidades que hay para el turismo desde unas comunidades organizadas, desde unas entidades territoriales que han venido muy comprometidos con sus empresarios turísticos, todos muy comprometidos con el turismo y vamos a ver que los resultados van a ser mucho más altos que los del año pasado. Esto vamos para adelante con un proyecto que cada día crece más y que debemos sostener, apoyar, complementar con mucho trabajo en regiones, con mucho trabajo con las comunidades. Esta vitrina de ANATO lo que nos demuestra es que la apuesta por el turismo y la apuesta por el país de la belleza es lo que tenemos que seguir trabajando en este gobierno y desde el Ministerio de Comercio y el Turismo estamos trabajando con eso. Bueno, un saludo muy especial para toda la audiencia desde la Feria ANATO, estamos muy contentos por esta gran actividad, por este reconocimiento al trabajo de los artesanos y las artesanas, la apropiación social y la extensidad de todo este conocimiento que nos permite fortalecer la identidad nacional y de su diversidad. Patrimonio nacional, un completo honor y placer, mi subintendente de estar acá en nuestra Feria de ANATO. Oigan, espero que sí, empezada. Oigan, somos muy contentos y felices, nosotros somos la orquesta de la Dirección de Protección. Hoy, representando a nuestra Policía Nacional en este maravilloso evento que es el ANATO, le quiero dar un saludo de bienvenida. Yo sé que hoy hay muchas delegaciones tarde, y también le agradezco a todas las delegaciones que han venido en nuestro país y también internacionalmente. Sigan de parte de su Policía Nacional, un saludo caluroso. Sigan de parte de su Policía Nacional, un saludo caluroso. Sigan de parte de su Policía Nacional, un saludo caluroso. Artesanía de Colombia. Recuerde que hoy es el último día de la vitrina ANATO 2024. Artesanía de Colombia los invita a visitar nuestro stand, el stand de Colombia, el país de la belleza, en donde usted podrá conocer todos esos saberes ancestrales y tradicionales trasmados con unas historias en cada artesanía. Y así, apoyando a nuestros artesanos y artesanas. Pero también los invitamos a consultar nuestra página Colombia Artesanal, y ahí podrá encontrar las 32 rutas de los 32 departamentos de Colombia, rutas turísticas artesanales, donde podrá usted elegir su próximo destino de paz, de Colombia, el país de la belleza, en donde podrá encontrar cocina tradicional con unos sabores típicos, y donde podrá interactuar con artesanos y artesanas en sus talleres. Cada ruta artesanal tiene esa belleza natural, pero además podrá conocer de verdad cómo una artesanía es elaborada por un artesano, ese que tiene sus saberes, que mantiene viva nuestra tradición, nuestra memoria cultural. Gracias, un abrazo. Hola gente fabulosa de Canal F, estamos aquí en el stand de Chocó, mi nombre es Elena Castillo y estoy representando las artesanías del Chocó, y en este caso les vengo a hablar de la moda destino que estamos impulsionando desde el Chocó, con todos los diseños textiles que representan nuestra fauna, nuestra flora. Aquí, por ejemplo, como podemos ver, tenemos una pañaleta con las ballenas robadas, que llegan a nuestros municipios de Riva y a Ciudadanos. También tenemos una pañaleta con las ranas venenosas que le dimos en Rana Bahía, que están inmersas en nuestra selva chocóana. Como pueden ver aquí, por último, tenemos pañaletas inspiradas en los tejidos de nuestra... Como representan las comunidades indígenas de nuestros generos, que son los que hacen todas estas hermosas en Mostacita, que son representativas de nuestra región. Si quieren saber más de nosotros, más de nuestros productos, nos pueden conseguir en Instagram como arroja Liliana Castillo Tecí y arroba etnias. En nuestro WhatsApp, 321-603-1755. Hola amigos de Canal F, un saludo para ustedes. Habla Gerson, escultor de Salavena Arauca, con mucho aprecio, mucho cariño. Acá estamos en Anato 2024, aportando, mostrando, aprendiendo, dando a conocer nuestro trabajo, dando ese granito de arena para que la gente conozca nuestras maravillosas regiones, la riqueza que tenemos en Colombia. En todos lados el talento, representando a los escultores de Arauca. En este caso, pues, estoy haciendo unas obras en vivo, una serie de miniatura, de parte de nuestra cultura llanera. Entonces, la verdad, pues, no, muy motivado de estar acá. La verdad, para mí ha sido muy importante. Importantes, sobre todo, perspectivas de negocio y el trabajo agustado, que es lo más importante. Estamos con todos nuestros municipios araucanos, un municipio maravilloso, lleno de mucha naturaleza, muchas riquezas agrícolas, etc. Entonces, nada, invitarlos allí. En mi caso personal, pues, nada, acá tienen mi tarjetica, acá tienen mi número, cualquier cosa que les pueda colaborar con muchísimo aprecio. Yo manejo decoración, manejo diseño. Entonces, yo manejo desde un llavero hasta una escultura, un show en vivo, ya sea en miniatura o ya sea con motocicleta en vivo. Entonces, tiene muchas variedades, muchas gamas en las cuales puedo ayudar en sus proyectos turísticos para que embellezcan, para que marquen la diferencia. Hola, amigos de Canal F, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Grecia López Regalado, del maravilloso estado de Nayarit, México. Y estamos aquí en el marco de la Feria de Anato, que ha estado muy movida. Déjenme compartirles que estamos muy contentos porque hemos recibido a muchos colombianos, muchos tour operadores, mayoristas, agencias de viajes y medios de comunicación que nos están haciendo el favor de difundir lo bello que es nuestro destino. Bueno, les cuento un poco, Nayarit es la joya del Pacífico Mexicano. Está situado al oeste del país México y contamos con 2.700 litoral de playa. ¿Ustedes pueden creer eso? Entonces, es una maravilla conocer el destino. Por lo tanto, los invito a que conozcan y comentarles un poquito más aquí. ¿Qué pueden hacer? Pues miren, ustedes están viendo ahí algunas de las actividades que podemos realizar, como está el snorkel. Déjenme presentarles aquí nuestro fabuloso parque natural de las Islas Marietas, en el cual es un cráter y es conocido como la Playa del Amor, en donde tú puedes verlo vía aéreo y encontrar un literal rinconcito hueco para generar una playita ahí y un escápate con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares, para que puedas disfrutar. También quiero comentarte que puedes tener avistamiento de ballenas, avistamiento de aves y no solamente puedes tener actividades de sol y playa, también contamos con montaña para aquellos aventureros que quieran realizar senderismo, rappel y todas estas actividades que tenemos de turismo de aventura. Quiero comentarles que también tenemos nueve pueblos mágicos. ¿Pueden creer eso? O sea, tenemos pueblos pintorescos con la calidez de su gente y ¿qué les puedo decir de la exquisita gastronomía? No se pueden perder... Ay, no se pueden perder de disfrutar un pescado zarandeado. Hola a todos amigos de Canal F, yo soy Maristela Muñoz, directora de promoción para la Secretaría de Turismo de Yucatán y el día de hoy queremos hacer una super invitación aquí con los nómulos. ¿Qué te oís? Hola amigos de Canal F, soy Chevi Roja, director de la oficina comercial del Gobierno de Cataluña aquí en Colombia y estamos presentes en Anato junto con la gente catalana de turismo.